Doctor Edgar Montejo, Doctor Ramón Olivo, Auxiliar de Farmacia Carmen Bracho, Doctora Madly Olivares, Doctor Pedro Luis Sedeño, Doctor Andrés del Orbe, Doctora Miguelina Rivera, Doctora Marina Frutile, Doctora Julia Morales, Doctor Felipe Sosa, Doctor Herbert Tamayo, Doctor Eliazada, Doctor Rojas, Doctor Azaí Linares, Señor Luis Núñez, Trabajador de la Salud, Doctor Adilia Mata, Doctor Miguel Ángel Rangel, Doctor Dímero Paz, Doctor Aquiles Iturde, Doctor Ángel Rodríguez, Doctor Julio Mantilla, Licenciada en Enfermería Carmen Flores, Doctor Juan Osuna, Doctor Franco Imurdaneta, Licenciada en Enfermería Mayber Barradas, Doctor Juan Leal, Doctora Yuni Macabril, Odontólogo Luis Youris, Doctor Luis Alberto Martínez, Licenciada en Enfermería Judith Suárez, Licenciada en Enfermería Euclides Chirinos, Doctor Jesús García, Doctora Daria Mata, Doctor Jesús Clavero, Doctor Osvaldo Luces, Licenciada en Enfermería Melvin Chiquito, Doctor Alexander Cham, Licenciada en Enfermería Irene Valera, Doctora Luz Marina Farías, Señor Valentín López, Trabajador del Hospital Vargas de Caracas, Inspector de Salud Pública Ítalo Botín, Licenciada en Enfermería Víctor Prato, Doctor Ángel Alzurut, Doctor Eduardo Bizarro, Doctora Taide Pulgar, Doctor José Guzmán, Licenciada en Enfermería Klimer Forti, Doctor Ramo Arturo García, Licenciada en Enfermería Carmen Corno, Doctor Patricio Rodríguez, Licenciada en Enfermería Zayda Sarra, Doctora Graciali Rangel, Licenciada en Enfermería Carlos Feria, Doctor Yamira Bud, Doctor Luis Burdaneta, Doctora Elsie Santander, Doctor Luis Duque, Licenciada en Enfermería Yalexi Carrillo, Auxiliar de Farmacia Yasmín Alcalá, Doctor Guillermo Sáenz, Doctor Anselmo Rosales, Doctora Morela Martínez, Doctor Patricio Torres, Doctora Yanira Paruta, Doctor Jesús Peña, Doctor Osvaldo Elbornoz, Doctor Isidro González, Licenciada en Enfermería Ninfa Caballero, Doctor Luis Zulbarán, Señor Miguel Colina, Vigilante de un Hospital en Caracas, Doctora Cira Perache, Doctor Cipriano Castro, Doctor Alonso Adrianza, Técnico Radiólogo Alfonso Duarte, Doctora Maravirginia Martínez, Doctor Héctor Millán, Doctor Alexander Gotera, Doctor Luis Felipe Salazar, Doctor Edgar Manzanero, Doctor Alexis Moya, Doctor Juan de la Cruz Barreno, Doctor Henry Álvarez, Auxiliar de Enfermería Rosalia Bonaldo, Doctor Luis Manuel Asaje, Doctor Jairo Balbuena, Doctor Renéfer Balbuena, Doctor Amable Amado, Doctora Livia Carrión, Doctor Samuel Viloria, Doctora Solángel Escandela, Doctora Maricela Ramírez, Licenciada en Enfermería Keila Molaya, Doctor Manuel Romero, Licenciado en Enfermería Francisco Salcedo, Doctor Carlos Castillo, Doctor Adán Muñoz, Ingeniero Biomédico Leonardo Gutiérrez, Doctor Jorge Leal, Licenciado en Enfermería Felipe Silva, Doctora Sandra Ramos, Licenciado en Enfermería Maritza Ordaleta, Licenciado en Enfermería Nadesca González, Doctora Nelly Hernández, Doctor José Cablier, Doctor Luis Ramírez, Doctor Jesús Romero, Doctor Rafael Páez, Doctora Marisol Tigrera, Doctora María Consuelo González, Doctor Ramón Galway, Licenciado en Enfermería Carmen Yolanda Guillén, Doctor Flanquín Jiménez, Doctora Anarí Fernández, Doctor Edgar Rabinovich, Doctora Ana Enríquez, Doctor Braulio Arteaga, 115 profesionales de la salud, 115 compañeros que no están, que no estarán más nunca en una sala de hospitalización, que más nunca llevarán esa bata blanca que con tanto esfuerzo nos ganamos en nuestra universidad para servir, para salvar vidas. Médicos que más nunca harán un diagnóstico, enfermeras que más nunca aplicarán un tratamiento, venezolanos que ya no están con nosotros por culpa de Nicolás Maduro, por haber destruido nuestro sistema de salud, venezolanos que hoy tienen hijos, hermanos, pacientes que los extrañan y solo reciben el desprecio de la dictadura en el país con la mayor tasa de mortalidad de médicos en toda América Latina, en el país donde más muere personal de salud que es Venezuela. Y aquí viene la primera reflexión de esta rueda de prensa, ¿qué es un colapso? ¿Cuál es la definición de colapso? Que hayamos perdido 115 profesionales de la salud con nombre, apellido, historia, profesión, familia, no es colapso. Y esto es con Jorge Rodríguez, que parece que consiguió una bolita mágica o fue a visitar a alguno de sus brujos allá en La Habana. ¿Cuál es la definición de colapso? Aquí llama Jorge Rodríguez, que se le olvidó que estos son nuestros colegas, colapso hospitalario. ¿Es que acaso tener 86% de los tomógrafos, resonadores y equipos arayogéticos que no funcionan en Venezuela no es colapso? ¿Es que el 70% de los servicios de laboratorio de nuestro país no funcionan? ¿Es que en Venezuela el 52% de los quirófanos están cerrados? Y hay cientos y miles de venezolanos que dejaron de ser Carmen González con cáncer de mama para ser la paciente 642 de la lista de espera de servicio de cirugía oncológica del hospital. ¿Es que el 98% de escasez en medicamentos neurológicos para el Parkinson, convulsiones, Alzheimer, no es un colapso? ¿Es que tener 85% de escasez en quimioterapia? ¿Es que tener niños que no les puedan hacer trasplantes con leucemia? ¿Es que tener a nuestros padres y a nuestros abuelos con 75% de escasez en medicamentos para la diabetes y para la atención no es colapso? ¿Es que no haya una cama intensiva disponible en la Gran Caracas? No es colapso. Que seamos el país que menos PCR hace en Latinoamérica y el penúltimo en el mundo en hacer pruebas tipo PCR no es un colapso. O sea, ¿cuál es la definición de Jorge Rodríguez de colapso? ¿Cuál es su definición humana de colapso? ¿A qué llama Jorge Rodríguez colapso? ¿Qué más tiene que pasar? ¿Cuántos más médicos tienen que morir? ¿Cuántas más enfermeras tenemos que perder? ¿Cuántos más pacientes con cáncer, pacientes renales? Porque la verdad, Jorge, es que los venezolanos, de a pie, 30 millones de venezolanos no van al hospitalito de Fuerte Tiona. Yo entiendo que ustedes todos pueden ir al hospitalito de Fuerte Tiona. Yo entiendo que para ustedes no hay colapso hospitalario porque hace años que no van ni de visita a un hospital. O sea que tú no tienes ni idea ni te acuerdas de que es una sala de hospitalización. De que es decirle a un paciente, no hay. De que es tener un paciente adelante con cáncer y decirle, no hay quimioterapia. Porque tendrías que llorar y te digan, no es posible quimioterapia y no me quiero morir. Yo entiendo eso, Jorge Rodríguez. Pero hay que ser muy descarado para salir a decir al país y al mundo que Venezuela no está en un colapso. Entonces por eso esa pregunta que yo me hago. ¿Cuál es tu definición de colapso? Que es un colapso hospitalario. Que en Venezuela solamente hay 143 ventiladores y 138 camas de terapia intensiva. Que en Venezuela deberíamos tener 1.200 camas de terapia intensiva y no hay. Que tan solo hay 400 ventiladores entre público y privado. Que hoy el venezolano tiene pánico a decir que está enfermo porque saben que ustedes lo van a secuestrar, a maltratar, le va a caer el SEGUI o el FAE. Porque insisto, no todos los venezolanos, Jorge, pueden ir al hospitalito de Fuerte Tiona. No todos los venezolanos son como el alto mando militar que le mataron su dosis de rende civil a la casa para que la tengan ahí por si acaso. O como los enchufados a los que las 18.000 unidades que ustedes llevaron en el civil se la tienen guardadita o se la mandaron para la casa para que tengan ahí todo preparado. Por si acaso se sienten mal o les hace falta algo. Entonces, ¿qué es un colapso? ¿Sobre qué base médica, científica, política, académica o humana Jorge Rodríguez dice que en Venezuela estamos lejos de un colapso en salud? ¿Qué más tiene que pasar? 68% de nuestros hospitales no tienen agua. No funciona. El 80% de los módulos barrio adentro están cerrados, abandonados. Entonces, Jorge Rodríguez tiene que dejar de ser tan cínico, tan descarado. Jorge, respeta la universidad en que estudiaste. La bata blanca si alguna vez no usaste. Y si algo aprendiste de nuestra universidad, del ser médico, de servir, es no hacer daño. Cuando tú vienes y sales a decir que estamos lejos de un colapso, le haces daño a quien no tiene quimioterapia, le haces daño a nuestros pacientes renales, le haces daño a la esperanza del niño con leucemia, le haces daño al que hoy está en una casa angustiado y dice ¿Pero cómo que no hay colapso si me han rebotado de 10 hospitales si no hay ambulancia? Le haces daño a la abuela que hoy está desesperada porque ve a su nieto y no tiene la pastilla de la diabetes, la pastilla de la atención. O la mujer con cáncer que no sabe cuándo se va a poder hacer la mamografía, que fue para servicio de radioterapia oncológica en el hospital universitario, el que conozco muy bien porque hice mi posgrado y le dice las máquinas no funcionan, no lo podemos atender con los médicos venezolanos ahí. Esos mismos 100 venezolanos que se están muriendo, esos mismos venezolanos que con nombre y apellido hoy queremos retirar los homenajes que se merecen a quienes han perdido su vida por la indolencia, por la incapacidad y por la improvisación de Nicolás Maduro y sus operadores o mandaderos. Seguimos siendo el país que menos pruebas PCR hace en Latinoamérica y en el mundo. Seguimos siendo el país que tarda de 15 a 20 días para el resultado de una prueba PCR. Ahí sigue abandonada la carpa que construyeron los hospitales universitarios para hacer pruebas PCR. Esa es la verdad del sistema de salud venezolano. Esa es la mentira, la improvisación, la maldad y el cinismo con que Jorge Rodríguez engaña, destruye, hace daño, miente y nos aleja de la realidad y de las soluciones reales para salvar vidas. Esto no se trata de una campaña política, Jorge, o de una intención política. Tarda en la vida y la salud de los venezolanos. Es un COVID-19 que nos dice, ah, no, es que este es del PSUR, o este es de Primera Justicia, o este es de la Unidad, o este es de tal partido. No, se trata de salvar vidas. De igual manera, en base a la explicación, además, y el sustento académico y científico epidemiológico, como siempre lo hacemos de lo que estamos diciendo, quiero compartir con ustedes, luego del trabajo que venimos haciendo incansable en todas las comisiones que se encuentran trabajando y construyendo soluciones para este tema, en la siguiente lámina van a poder ver la tasa de contagio por cada mil habitantes en Venezuela. La tenemos ya lista en todo el país. Acá estoy compartiendo con ustedes la tasa de contagio por cada mil habitantes en Vargas, Apure y el Distrito Capital. Como ustedes pueden ver en este momento, la tasa de contagio en el Estado Vargas es de 7.5 por cada mil habitantes. Es decir, por cada mil habitantes que hay en nuestro Estado Vargas, una población promedio de 400 mil a 600 mil habitantes, hay 7.5 personas que se están enfermando. 7.5 por cada mil habitantes. El mismo Estado Vargas, donde con indignación, con vergüenza, con rabia, veíamos la Carneiro Party, la COVID Party de Carneiro, donde ahí si no cae se ve, ahí no cae el FAE. Eso sí no es noticia, Mamaduro, que hubo una, ¿cómo fue que dijo Mamaduro? Una Corona Party. Pero está la Carneiro Party, está la fiesta de Carneiro. En el Estado, con la mayor tasa de contagio de Venezuela, que es el Estado Vargas, veíamos a Carneiro regalando un reloj, veíamos a Carneiro regalando un reloj muy costoso de miles de dólares, con un trago en la mano, haciendo una fiesta y una parrilla, cuando en el hospital de Pariata no hay más ventiladores y solo cuatro camas de terapia intensiva. Cuando en el Seguro Social de la Guaira vemos imágenes como arrastran los cadáveres. Cuando en el cementerio de Pariata y de la Guaira vemos cómo nos pasan, nos cesan los intierros de personas que ni siquiera se pueden despedir con fosas que están abriendo para enterrar guaireños. En un Estado Vargas, con la mayor tasa de contagio de Venezuela, ¿qué hace García Carneiro? Fiesta, parranda, parrilla, negocio, regalas, relojes, de miles de dólares en un video que vio toda Venezuela, demostró su verdad. Esa es la verdad. Es que hoy todavía tengo un poquito de duda. Esos son ellos. Eso que vimos en ese libro. Eso es Carneiro. Eso es Maduro. Eso es Jorge. Eso es, eso es, eso es, eso es el madurismo. Es eso. Un video que ni siquiera hay que describirlo, porque cuando tú ves ese video de García Carneiro, repugnante, con el trago, con la mascarilla más fuerte, que ni puede hablar, agarrélelo, agarrélelo. Y tú dices, bueno, estos son ellos, desarmados, irresponsables, improvisados, que se han robado todo, que en el hospital de Pariata no hay nada, que en el subrudo social de La Guaira no hay nada, que en el hospitalito de Catenamar no hay nada, que tienen 14 años construyendo el hospitalito de Carayaca, que en Osme chupen la sabana no hay quien atienda. ¿Y qué hacen? Fiestas, parrandas. Se le agarran relojes millonarios en el Estado, insisto, con la tasa más alta de contagio de Venezuela, que es hoy el Estado Barrio. Ahí están. Lo que hacen los improvisados, lo que hace Maduro, lo que hace Carneiro, que es parranda, fiesta, whisky, relojes costosos, parrillas, fiestas en medio de la pandemia, y como están los guaireños, sin terapia intensiva, asustados, sin transporte, sin gasolina, sin agua, en la demostración de lo que siempre dijimos. No hay que invertir en maquilcas, en parados, en la avenida principal, hay que invertir en hospitales, en servicios, en que haya agua, salud, futuro y oportunidad. El Estado Apure, 6.9 por cada mil habitantes, la tasa de contagio, sin capacidad, hoy hospitalaria. Totalmente colapsado, el único hospital del Estado Apure. aumenta vertiginosamente la tasa de contagio, y no hay ningún tipo de respuesta. Ustedes no han visto ni un llamado a atención de la dictadura, con respecto a Vargas Apure, o el distrito capital, la capital de la República, con 6.3 por cada mil habitantes, con la tasa de contagio. Debo decir, que esa tasa de contagio, debe ser el doble, o el triple, por el subregistro, porque insisto, seguimos siendo el país, que menos pruebas PCR hace, en Latinoamérica, y entre los últimos 10 puestos, en el mundo. A pesar del subregistro, y que esto, ustedes pueden multiplicarlo, por tres o por cuatro, tranquilamente, estaríamos hablando, que con el subregistro, que estamos confirmando, y que todo el mundo, las Naciones Unidas, y a todo el mundo, no duda que hay, estaríamos en un incremento, sostenido, del número de contagios, en una complicación de la pandemia, que ya, se los voy a demostrar, además, en la data, de los héroes, que nos reportan, y con el que hablamos, todos los días, en casi todos los hospitales, de Venezuela. En la siguiente lámina, van a poder ver, lo que es, la ocupación. La ocupación, que venimos reportando, constantemente, del sistema hospitalario nacional, ahí claramente, en color rojo, ya muchos estados, o más de la mitad, de los estados del país, llegando al 100% de ocupación, de emergencias. Es decir, ya no hay espacio. Yo quiero explicarles, ¿qué significa esta gráfica? Rojo, con 100% en Amazonas, con 100% en Apure, con 85% en Zulia, con 100% en Nueva Esparta, con 93% en Sucre, con 100% en Anzuategui, con 94% en Mérida, Tachin, en los Andes, ¿qué significa esta gráfica? Cuando hablamos de este colapso, en las emergencias. Y cuando un venezolano va, a la emergencia, le dice, no lo podemos hacer, tiene que irse. Pero esto no es suficiente para Jorge Rodríguez. O sea, decirle a un venezolano enfermo, con COVID, con dificultad respiratoria, un hijo que lleva a su papá de 60 años, diabético, asustado, a la emergencia porque se está asfixiando, no es suficiente para que Jorge Rodríguez crea, diga o defina colapso hospitalario en Venezuela. Esa es la ocupación de las emergencias hoy en nuestro país. Ese gráfico que pueden ver es el número de ocupación a nivel nacional. Y en la siguiente lámina, van a poder recuperar la ocupación de unidades de cuidado intensivo. Ya pasó el 70% de ocupación nacional. Debo destacar, como siempre, que en el estado del Tamacurio y en el estado de Bolívar, no hay unidad de cuidados intensivos. Caracas, 100% colapsado de los cuidados intensivos. Vargas, 100% colapsado de los cuidados intensivos. Zulia, Falcón, 100% colapsado de las unidades de cuidados intensivos. Siguen moviendo contagios, sigue aumentando el número de enfermos, sigue aumentando el virus. Y la respuesta de Maduro es construir una falsa normalidad. Construir una falsa normalidad encima del dolor, del sufrimiento, de la muerte, del COVID, del dolor de cientos de venezolanos, de la muerte de cientos de venezolanos para avanzar en una ruta electorera sobre los cadáveres de cientos de venezolanos que hoy pierden su vida por COVID-19 con más de 70% de ocupación en las terapias. Como ustedes saben, en 25 semanas de pandemia y de cuarentena, no hay una cama de terapia intensiva nueva que haya hecho la vida. Por ahí andan repintando lo que son expertos de ellos hacer. Cambian los bombillos, pintan, cambian una cama y dicen, inauguramos una terapia. Es la misma idea, eso es lo que es la verdad. Que nadie se engañe. Aquí tenemos personal y contacto con todos los hospitales del país. Con médicos, con enfermeras, con personal de historias médicas, con personas trabajadoras, con el asesorista, con la camarera, con el vigilante. Sabemos lo que pasa en todos los hospitales de Venezuela. Todos los días nos comunicamos. Y es más que el mismo maquillaje de siempre. En la siguiente lámina, podrán ver el número de fallecidos, el número de fallecidos real en nuestro país, de 778 venezolanos que han perdido su vida por el COVID-19. Seguimos trabajando incansablemente por construir el mecanismo idóneo, científicamente estable y avalado, que nos lleve al número real producto del subregistro que hay en el país. Hoy no hay ninguna duda en el mundo científico nacional e internacional que el subregistro en Venezuela está alrededor del 60%, tanto en el número de casos como en el fallecido. Esta es la data que nosotros hemos podido confirmar de manera dolorosa, pero también responsable de que se diga la verdad y que se actúe en base a lo que realmente está pasando. O sea, de 778 venezolanos que han perdido su vida producto del COVID-19, que, insisto, es mucho más producto del subregistro y pronto esperemos anunciarles el mecanismo alternativo de saber y llegar al número real de personas que no están siendo atendidas y que personas que producto de la improvisación, la irresponsabilidad, la incapacidad, la impericia y el odio y la maldad de Nicolás Maduro han perdido su vida porque debe construir una falsa normalidad sobre el dolor, sobre el sufrimiento de 778 venezolanos que ya no están con nosotros, que perdieron su vida, pero para Maduro y Jorge no hay colapso. Todo está normal y todo se está normalizando en Venezuela. En la siguiente lámina, como comenzamos esta red de prensa, con el nombre, el apellido, de 115 miembros de personal de salud que ya no están con nosotros, Venezuela sigue teniendo la mayor tasa de mortalidad en personal de salud de América Latina y de casi todo el mundo. En Venezuela es 30 veces más peligroso ser médico o enfermera o trabajar en un hospital en cualquier parte del mundo y en Venezuela se tiene 112 veces más, 111 veces más posibilidades de morir en un hospital que en cualquier parte del mundo. Los médicos peor pagados de la tierra, los peor pagados del mundo y que ya van 115 y todavía tenemos muchísimos colegas y enfermeras luchando por su vida en distintos hospitales de todos los estados del país con muchos servicios médicos y quirúrgicos cerrados porque no hay residentes o están todos enfermos porque no hay médicos especialistas porque están todos enfermos, lo cual afecta en ese colapso que tiene el sistema de salud venezolano desde hace unos años, pero que hoy el COVID-19 permite exponenciarlo y el que tuviese alguna duda, ver la verdad y la realidad de lo que pasa en nuestro país. Para finalizar este encuentro con los medios, no dejaremos de insistir si tuviésemos el uso pleno, el ejercicio pleno del poder, estaríamos hoy en Venezuela con 16 laboratorios distribuidos en 5 estados del país. Estaríamos haciendo de 6.000 a 8.000 pruebas tipo PCR. Estaríamos entregando resultados en 48 horas. Estaríamos haciendo una división real en 4 cuadrantes del país donde usted de manera tranquila y sencilla en sitios públicos y privados pudiera ir a hacerse una prueba PCR. Sin miedo. Sin miedo al CBI o al FAE o a que se lo lleven a un motel o a un refugio. Sin miedo a decir que está enfermo. Con la confianza de que ahí va a estar su gobierno, su sistema de salud y con la confianza de que va a tener un resultado en 48 horas. Y que cuando usted tiene un resultado en 48 horas le va a decir, tengo COVID, me voy a aislar porque voy a proteger a mi familia, porque voy a proteger a mis vecinos, porque voy a ser un ciudadano, un buen ciudadano y me voy a aislar para no enfermar a nadie. No es lo que tenemos hoy que usted debe esperar de 15 a 20 días en tan solo 2 laboratorios en Venezuela para hacer una prueba tipo PCR. Estaríamos con 16 laboratorios, probablemente ya estaríamos con el doble de esos laboratorios, 6.000 y 8.000 pruebas diarias y 48 horas para que usted reciba. Y de igual manera, si tuviésemos el ejercicio pleno del poder, por eso es que este llamado que yo no dejo de hacer a las Fuerzas Armadas, a los oficiales que tienen miedo. A mí no me importa padrino ni alto mando, no hay nada que hacer. Ellos tienen rente civil en su casa, en el hospitalito de Puerto Tuna, pero usted, oficial subalterno, usted es agento, que está en la alcabala, que está en la guarnición, que está pasando trabajo, que también tiene miedo, no se trata, no importa. Usted no le quiere volver a la libertad a Venezuela, devuélvale la oportunidad de vivir, de no morir, de hacer las cosas bien, de salvar vidas, de decir la verdad, de que usted vaya a la farmacia y consiga una medicina, de que usted vaya a un hospital y no le digan no hay, sino le digan bienvenido. Porque si estuviésemos haciendo eso, señores de las Fuerzas Armadas, estuviésemos hoy en Venezuela, 1.200 camas de terapia intensiva lista, para mi mamá o para su mamá, para mi hermano, para su hija, para mí o para usted, para cualquier venezolano que quiera ir a un hospital, no el pequeño grupito que puede ir al hospitalito de Fuerte Tuna o le monta la terapia intensiva en su casa, sino que todos tuviésemos derecho a atención, a vivir y a derrotar el COVID-19 en cualquier enfermedad, insisto, 85% de escasez en quimioterapia, un año o año y medio para resolver un caso de cáncer de mama en Venezuela. Segunda causa de muerte de los venezolanos en cáncer. Primera causa de muerte de los venezolanos, enfermedades cardiovasculares, 78% de escasez de medicamentos para la atención y anticoagulantes. Si tuviésemos el ejercicio pleno del poder, si estuviésemos dirigiendo el sistema de salud venezolano, tendríamos 1.200 camas de terapia intensiva listas en todos los estados del país. Tendríamos hoy nada más 40% de ocupación y todo un sistema listo para atender a cualquier venezolano del partido que sea, del estatus social que sea, cualquier venezolano que es su derecho a vivir. Tendríamos un personal médico protegido y entrenado. No tendríamos hoy lamentando la pérdida de 115 miembros del sector salud. Tendríamos la tasa más baja de mortalidad de personal sanitario igual que Chile, 0.6%. Tendríamos protección, formación, un sistema de monitoreo digital para contagiados para que usted tenga la tranquilidad de decir, me siento mal, estoy enfermo, no voy a ir a una clínica, voy a ir al hospital universitario de Caracas, no voy a ir a una clínica, voy a ir al hospital barrio de Caracas porque es mejor, porque me van a atender bien, porque hay de todo, porque están médicos de calidad, porque me voy a hacer la que Jorge Rodríguez dice que está bien y la que pudiéramos tener si hubiésemos salido o no estaría Nicolás Maduro destruyendo el sistema de salud venezolano. No nos queda más que seguir adelante, que seguir construyendo las alternativas de solución y de poner al ciudadano y al venezolano en el centro del debate. Aquí el debate no puede ser hoy el ego, la personalidad de tal o cual dirigen. Tiene que ser el venezolano que hoy sufre. Yo soy médico con posgrado de radioterapia oncológica y nunca olvido la razón por la cual yo me metí en la política. Cable Sop, cuatro años, neuroblastoma, mi primer año de residente de posgrado, mi segundo paciente se nos murió a los tres años y en esos tres años fue no hay, no hay, no podemos operarlo, se retrasó la cirugía, no consiguió quimioterapia y eso jamás me permitirá a mí olvidar jamás el verdadero sentido de la política. La política tiene que ser una herramienta para servir, para ayudar, para transformar realidades, para hacer sueños realidad, para dar futuro y oportunidad, no para destruir, no para odiar, no para dividir, recordemos el verdadero sentido de la política, al igual que la medicina es una herramienta para ayudar, para servir, para salvar vidas, para echar para algo. Ojalá en el debate que hoy se vive pongamos en el centro a los venezolanos, los venezolanos hoy tienen miedo, no tienen medicina, que sufre, que merecen atención y que jamás olvidemos que las diferencias políticas nunca deben estar por encima de la salud y la vida de los venezolanos. Muchas gracias a los medios que se conectaron y que están en las redes que con gusto podemos pasar a las preguntas y responder cualquier pregunta que tengan a bien hacer. Gracias, comisionado. Tenemos una pregunta de Nicole que la escribió en un chat, la voy a leer para usted porque el programa no me sirve. La otra es unico en rueda de prensa la semana pasada que llegaron al país más de 3.000 pruebas antígenas, más económicas y un poco más eficientes que las pruebas rápidas como parte del acuerdo firmado en Junio. Hasta que no se venza la barrera que tiene nombre y apellido que es el intento de Nicolás Maduro de construir una falsa normalidad, de manejar la pandemia a su antojo, de poder decir la estoy controlando o no la estoy controlando, de creer que él puede decir esto mejoró o no mejoró, no hay manera de que esto cambie. Quiero decir, esto debe llegar a Venezuela en unas 3 semanas, debe llegar a estas pruebas al país, el problema no es que solo hayan las pruebas, es que haya la convicción, la responsabilidad de decir la verdad, de que ellos no han querido reconocer que ya hay más casos de capacidad, que es mentira que hay mil casos diarios, que no hay manera, que no hay manera. Al final, el incremento de casos ya va más rápido que la capacidad de hacer pruebas. Ahí es lo que va a pasar, si ellos no mienten, una vez lo sepamos, como siempre que vamos adelantándonos a sus mentiras, es con este número de pruebas vamos a meter el número de casos. Mientras tú más pruebas hagas, más casos vas a tener. Hoy el número de casos de la tasa de contagio como lo acabamos de demostrar hace unos minutos en Venezuela es mayor que la capacidad de pruebas. Si aumentas tu capacidad de pruebas, vas a tener una foto más real de lo que pasa en el país, pero vas a tener el número, aumento del número de contagios y el número de casos. La única verdad que tenemos nosotros es el colapso hospitalario que representa el 15% de pacientes que requieren atención hospitalaria. Entonces, al final, todo depende de que se decide decir la verdad. Porque si llegan estas pruebas en tres semanas, cuando efectivamente van a llegar, pero aplicas 10, aunque te salgan positivas, 4 o 5, no las aplicas todas y tardas 15, 20 días en dar el resultado. Y si estás en Amazonas o en el Tamacuro y las pruebas se pierden en el camino, con las que ya hemos denunciado, o te cuentas y te dicen no hay pruebas, va a ser exactamente lo mismo. Hay un tema que Nicolás Cogro tomó la decisión de improvisar, de mentir y de hacer un control ficticio de la pandemia, no expresar realmente su comportamiento y tomar acciones médicas, epidemiológicas y técnicas en base al comportamiento oral de la pandemia. Está jugando con el número para construir o añadir el camino hacia la farsa electoral, a decir en Venezuela todo está bien, somos ejemplos del mundo, todo ese discurso que ya Venezuela repudia y no tener un urlado. Así que llegan en tres semanas, pueden ayudar, son buenas, son valiosas, pero dependerá de la decisión política que tome la dictadura en torno a la ciudad. Si dice la verdad, así asume que el número de casos es mayor al número de las plagas que se están haciendo e insisto, no descansaremos en exigir e intentar que se aumente la capacidad de pruebas tipo PCR que hasta ahora sigue siendo el gol estándar del diagnóstico para COVID-19.